Hola a todos, seguimos recorriendo lugares diferentes. Atrás mío, miren, aquí está el famoso Pilucho del Estadio Nacional de Chile. Se le dice Pilucho porque en lenguaje chileno, Pilucho significa desnudo, calato, como le dirían en Perú. Cuando uno sale de los partidos, de los recitales y necesita encontrarse con alguien, va y le dice juntémonos en el Pilucho. Pero hablando más en serio, esta estatua se llama el Discóvolo y está ubicado aquí mirando a la avenida Campos de Deportes. Porque hacia allá antes quedaba el Estadio Nacional, no sé si alguien tenía ese dato. Y miren, bueno, poco se nota, pero ahí dice obsequio del gobierno de Grecia. ¿Alguna vez? Esto lo regaló Grecia. En 1900 lo voy a averiguar. Bueno, lo importante, más allá del Piluchito, es que se abrió por fin el Parque del Estadio Nacional. Así es que vamos a ver qué hay aquí adentro. Bueno, aquí obviamente todo esto es por seguridad, porque ustedes saben cómo son las cosas. De repente pueden haber ahí cierto vandalismo. Como les dije, aquí se empieza a abrir este parque con mucha precaución. Porque anteriormente ya han ocurrido cosas lamentables. Miren, yo me acuerdo, por ejemplo, esa escala que ven ahí, alguna vez, también ahí hubieron desmanes. Es que ustedes saben cómo es la cosa. Muchas veces se confunde lo que es la pasión con la violencia. Por lo general somos súper buenos para quejarnos. Y por eso es que es bueno venir para acá y resaltar también las cosas buenas. Y bueno, aquí hay una oportunidad para mostrar algo bonito. Aquí también se jugó el campeonato mundial del 62. La cosa es que el año pasado se celebraron aquí los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Aquí también dice Santiago 2023, pero estamos en el 2024. La inversión aquí fue súper grande, hartos millones. Ese también lo podrían sacar. Y todo esto quedó. Así es que este año, por fin, lo pudieron hacer público y ahora lo podemos visitar. Bueno, y en sí, este es el parque. Miren, es una explanada, unos edificios, el barrio, ahí al fondo. Y aquí a un costado, la hermosa cordillera de los Andes. Y como pueden ver, prácticamente no anda nadie. Es día sábado, ni siquiera es mediodía y el ambiente está así. Súper tranquilo, está limpio. Eso hay que decirlo porque uno no va a andar destacando las cosas malas siempre. Todavía está verdecito. Aquí uno puede venir a reciclar sus botellas y hay otras canchas también de otras disciplinas. No todo es fútbol. Incluso aquí está indicado hacia dónde tienes que ir de acuerdo al deporte que quieras ver. Por ejemplo, las bicicletas y el hockey. Bueno, se entiende igual que queda en esa dirección. El fútbol y el espacio multiuso quedan hacia allá. Incluso allá es donde se está jugando ahora la liga de acá de Ñuñoa. Donde participa el glorioso Isabel Riquelme, del cual mi abuelo es socio fundador. Por aquí está la cancha de hockey, miren. Incluso por lo que veo, hay un campeonato, hay un partido. Y algo muy bueno es que gracias a este parque se supone que vamos a tener acceso a ver deportes que van más allá de lo popular. No todo es fútbol, es la vida, se supone. Aquí incluso tienen trotadoras, miren, y bicicletas. Me imagino que esto es como para los deportistas federados que vienen por acá. Vamos a ver qué onda por acá. Miren, por acá están los chicos del básquetbol. Aquí están las chicas del voley. Y acá está el handball. Este que está aquí es el centro de entrenamiento paralímpico. Miren qué bueno y qué importante también es que todos tengan cabida en este lugar. ¡Venga, zona, date impacto! ¡Bandizaste! Incluso este lugar quedó así tan amplio, quedó tan bueno, que aquí van a ser recitales. Dentro de muy poco viene Slipknot. ¿Se acuerdan de Slipknot? Otra de las grandes preguntas es, ¿cuánto irá a durar esto así? Así mismo. Porque ahora está así, bien bonito, bien tranquilo. Pero cuando se llene de más gente, la cosa obviamente va a cambiar. Así es que ojalá cuiden el pasto. O si no, de lo contrario, todo esto se va a convertir en un peladero. Así como propio del lejano oeste. Y no es la idea. La idea es que estas cosas se mantengan. Y no solo aquí en la capital, sino que en el resto de regiones del país. Porque ¿hasta cuándo vamos a estar haciendo cosas solo aquí en Santiago? De todas formas, ese es un problema que no es solo de Chile. Sino de muchos países aquí en América Latina. Tal vez lo mejor simplemente es venir a futuro. Así es que en un año más voy a volver acá a hacer este mismo video. Y vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a ver si funcionó. Si es que estas plantitas están más fuertes. ¿Estará esto así de blanco el próximo año? Así de puro, sin ningún graffiti. Bueno, esa es la gran pregunta. Así es que no nos queda nada más que esperar unos 365 días. Y venir de nuevo a ver qué tal. Miren, por allá hay un joven practicando el lanzamiento de disco. Esto es como un espacio para estar aquí, ¿ah? Meditando, relajado, mirando la cordillera. Porque ayer llovió y cuando llueve el smog de Santiago se va y la ciudad se ve en HD. Miren qué blanco que es esto. Se limpia anoche con toda la lluvia que le cayó. Vamos a ver por ejemplo si es que alguna vez abren esa puerta de allá que da acceso al parque a toda la gente que vive en este barrio. El barrio que rodea el Estadio Nacional. Porque de eso se trata. Que todos puedan acceder de forma súper fácil a esto. Esto es un lugar que se puede aprovechar para muchas cosas. Es cosa de ponernos a pensar nomás la cantidad de actividades que podríamos hacer en esta explanada. Esta parte también la podrían arreglar, ¿eh? La estética igual, como que cambia mucho. Por ejemplo, por ahí no cabe ninguna silla de ruedas. Y si quieren conocer otro destino, aquí les dejo el video a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!